El día de hoy quiero mandarle un saludo hasta Motocintla Chiapas a Hark Alexander del Club MC Ruta 57 También a toda la banda de Ruta 57 quiero mandarle un saludo hasta allá Así que sin más que decirte comenzamos con este video También un saludo hasta Comalapa Chiapas, frontera Comalapa Chiapas Pues a Escarabajos Motoclub Así que un saludo allá Andy y Andy Un saludazo hermanos, gracias por todo el apoyo Así que no olviden de darle like, comparte y suscríbete al canal Y pues sin más que decirte comenzamos con este video, vamonos Este video fue en Tapachula Chiapas de los hermanos de... Fue el evento de los hermanos de Caballeros Águila Creo si no mal recuerdo es su 12 aniversario o 18 aniversario No recuerdo bien, pero ahí conocí a un chavo que es de Jiquipilas Un saludo a todo el Motoclub, muy buen evento, muy buen lugar la verdad Excepcional, no tengo nada que decir Unos detallitos ahí al final del evento Pero no es cuestión de decir lo que pasa Y pues sin más que decirte te dejo con estas tomas Unas tomas perronas ¡Un saludo! ¡Abrados! 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 ¡Gracias! 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 Así que amigos No sé si tengo que repetirte En todos los videos Pero si te gustó este video No olvides de darle like Comparte y suscríbete al canal Yo soy HishiBiker Nos vemos la próxima Bye Un saludo Un saludo Vamos a comenzar a grabar Esta parte de aquí De comenzar a grabar Era un poquito así de pena Pero Sobre Sobre lo que vamos Haciendo ya Se me quita Y pues Vamos a darle Suscríbete Suscríbete ¡Vamos!